Música Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará El que siembra generosamente, generosamente cosechará Cada uno dé como haya decidido su conciencia No a disgusto ni por compromiso Porque al que da de buena gana, lo ama Dios Tiene Dios poder para colmarles de toda clase de favores De modo que, teniendo siempre lo suficiente Les sobre para obras buenas Como dice la escritura Reparte limosna a los pobres Su justicia es constante, sin falta El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer Les proporcionará y aumentará la semilla Y multiplicará la cosecha de su justicia Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el que se apiada y presta Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso el que se apiada y presta Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Dichoso el que se apiada y presta No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro, sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Dichoso el que se apiada y presta Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad Dichoso el que se apiada y presta Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda infecundo Pero si muere, da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo Se guardará para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Y donde esté yo, allí también estará mi servidor A quien me sirva, el Padre lo premiará Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino Memoria de San Lorenzo Martín Lo que sembramos cosechamos El pasaje, la primera lectura, enfatiza que la generosidad no es simplemente una acción caritativa Sino una inversión espiritual Pablo utiliza la metáfora de la siembra y la cosecha para ilustrar este punto Aquellos que simbran generosamente, ya sean en términos materiales o espirituales Cosecharán una abundante recompensa Este pasaje nos invita a cultivar una actitud de generosidad en todas las áreas de nuestra vida Nos desafía a ir más allá de nuestras propias necesidades Y a compartir nuestros recursos con los demás La generosidad no se limita a lo material Sino que incluye el compartir de nuestro tiempo, talento y amor Morir para vivir En el Evangelio vemos la imagen del grano de trigo Que debe morir para dar frutos Es una metáfora poderosa de la vida de Cristo Y del llamado a sus seguidores a imitar su ejemplo El sacrificio personal es visto no como una pérdida Sino como una inversión en fruto mayor La muerte del grano La muerte del grano representa el sacrificio que produce una vida De manera similar el sacrificio de Jesús Dará lugar a una cosecha abundante de salvación y vida eterna Este principio también se aplica a los seguidores de Jesús El sacrificio y la renuncia personal resultan en una vida de mayor abundancia espiritual San Lorenzo, los tesoros de la iglesia Durante el reinado del emperador valeriano Lorenzo fue arrestado por sus creencias cristianas Y su servicio como diácono Que incluía la administración de los bienes de la iglesia Y el cuidado de los pobres Ante la creciente persecución contra los cristianos Lorenzo fue encarcelado y sometido a torturas Según la tradición Cuando se le pidió que entregara los tesoros de la iglesia Al emperador Lorenzo respondió de manera sorprendente En lugar de entregar las riquezas materiales Lorenzo presentó a los pobres, los enfermos, los huérfanos y las viudas Diciendo, estos son los tesoros de la iglesia Su acto de desafío era una declaración poderosa Contra las expectativas materiales del poder romano Y una afirmación de los verdaderos valores cristianos Oremos con el Salmo 111 Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Concedeme Señor la gracia de saber administrar los bienes que me das Para ser fiel en lo poco Para ser fiel en lo mucho Y la gracia también de saber Sembrar Para cosechar abundantemente Sobre todo en la vida espiritual Y a ejemplo de San Lorenzo Poder custodiar Cuidar mi fe Sobre todo la de los más necesitados Paz y bien Y que Dios te bendiga En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Que tengas un bendecido día Encominándonos a Dios este día para el Señor Que yo cuento con el Padre, del Hijo y 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 del Hijo y